Bótame y te compro un chalet Soy político, soy un tío magnífico Soy de puta madre Todo el mundo lo sabe, estamos en campaña Si hace falta te compro una playa Te bailo, sonrío y me tiro a un río Mi promesa electoral Te llena de felicidad toda la casa Fíjate en mi foto publicitaria Una sonrisa de persona excepcional De persona humanitaria Nunca yo haría algo que no te beneficiara Nunca yo llamaría a la policía Para que te desahuciara No, no soy racista Pero hace falta la valla de Melilla Mientras tanto te bailo una rumbita Te digo cosas bonitas Cosas que te guste a ti escuchar Luego me aplaudes y te vas Al colegio electoral Para poner el papel en la urna No me falles Tú me tienes que votar Mírame, mírame, mírame Te compro un coche o te compro un chalet Pero votame, votame, votame Votame, votame, votame Votame, 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 votame Votame, 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 votame ¡Gracias!